Te daré gloria mía y no me estaré callando Señor Dios mío, te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Señor Dios mío, te alabaré Víctor número 5, de María Unchilador Por eso aquí cantaré gloria mía y no me estaré callando Señor Dios mío, te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Señor Dios mío, te alabaré Gozo, gozo, gozo yo quería Pero no buscaba donde no lo haría Gozo, gozo, gozo yo quería Pero no buscaba donde no lo haría Pero vino Cristo el dador de la vida Y me dio de gozo el que yo quería Pero vino Cristo el dador de la vida Y me dio de gozo el que yo quería Y yo dice Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Y el fuego cae, cae Los males salen, salen El creyente alaba al Señor Y el fuego cae, cae Los males salen, salen El creyente alaba al Señor Y esta obra no va a parar Esta obra no va a parar Que esta obra no va a pasar Y hermos�� Para abajo Te voy a pasar Arte